En la fuerza pública están muy satisfechos con el trabajo que están realizando en los últimos operativos que dejaron frutos muy positivos aquí en la región sur y que se ven reflejados en las estadísticas cuando se compara el 2017 con el 2018. Bueno, relativamente bastante positivos porque hacemos comparaciones del 2017 con el 2018 a esta fecha y tenemos a favor una diferencia realmente de consideración. Entonces yo considero que al mismo que vamos, pues muy posiblemente vamos a lograr un resultado muy positivo. Y es que los delitos contra la propiedad siguen siendo los de mayor incidencia en este sector. Por eso las autoridades de la fuerza pública están trabajando en aspectos como horas de los hechos y sectores específicos para atacar la problemática. Sí, correcto. Referente a la incidencia que se da más acá son los delitos contra la propiedad. Eso es uno de los que hemos venido trabajando fuertemente con el mapa de calor, con lo que son las estadísticas criminales que nos dan los días y las horas. Y entonces tratamos de ubicarnos en ese contexto para tratar de ubicar la policía y no solamente fuerzas públicas, sino las otras policías que se han anexado para trabajar en los operativos de impacto y estos megaoperativos que son ordenados por los superiores. Los vecinos de estas regiones del sur se sienten agradecidos con el trabajo que están desarrollando en la fuerza pública y las otras autoridades que se unen a los megaoperativos. Sí, claro que sí. Yo creo que ellos reconocen la sinceridad con que nosotros hablamos y nos comunicamos a las diferentes comunidades y además de eso no solamente que hablamos, sino que también de hecho estamos con las comunidades. Ahorita estamos en diferentes puntos de la dirección regional y nos topamos con muchas personas que nos agradecen, nos felicitan la labor y sobre todo hoy un día muy especial. Estos trabajos se realizan al menos dos veces a la semana a nivel nacional.